¡Aquí viene a tus cuentos y en la paz de Dios! ¡No veo Dios que los pausinos y en la mano de Dios! ¡No veo Dios que los pausinos y en la mano de Dios! ¡No veo Dios que los pausinos y en la mano de Dios! ¡Bello, ¿verdad? ¡Bello! ¡Bellísimo! ¡No partire domani! ¡Ah, no! ¡Ah, yo partire! ¡No partire! ¡No partire! ¡Aquí espera! ¡No partire la esperanza! ¡Gracias! ¡Gracias!